¡Vive el sabor con la... ...y dice que son suelos... ...que son suelos... ...que son suelos... ...que son suelos... ...las flores y los pies... ...unica es su malidad... ...que son suelos... ...y para que la su padre... ...para que compadrita el nicho... ...en un lugar... ...que las casas de Zócalo... ...que las casas de Zócalo... ¡Esto sí está muy feo! ...que las casas de Zócalo... ...aqui de Zócalo... ...amigos... ...agárrenle... ...porque si no se va a volar... ...agárrenle... ...toda la gente... ...corriendo para el metro... ...que los hay... ...yo estoy ya... ...no, señor... ...no es que se hace la llevada... ...no es que pongo aquí... ...slepa a mí... ...slepa a mí la gente... ...escúchateme... ...no, pues ahora voy a correr... ...an toda la gente... así amigos pues así se cae el agua con todo y